La red Pro Turismo Magallanes, en su misión de formar guías turísticos competentes con las áreas marítima, antártica y silboagropecuaria, gestionó el apoyo de la Fundación Omega para invitar a un grupo de jóvenes pertenecientes a los liceos de la red a visitar el continente helado, logrando de esta forma identificarlos con la necesidad de especializarse en esta materia. Al llegar a la Antártica dio esa sensación de calma y quietud, algo que no se puede describir y sentir en una ciudad. La experiencia fue muy enriquecedora, ya que pudimos ver una flor y fauna muy diferente a la ya vista. El estar en tierras vírgenes nos da de reflexión, la vida animal con tanta quietud, el aire puro, el tener la responsabilidad de cuidar y proteger el paisaje. Red Pro Turismo Magallanes, trazando futuro para nuestra región.